Y la revolución que necesita Santa Fe tiene que ser una revolución absolutamente transparente. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Guadalupe, te habla. Guada. ¿Cómo andás? Obviamente todo parece solucionable si se trata solo de desidia y abandono, que por supuesto lo hay, falta de voluntad política. Pero ¿qué pasa con la corrupción? ¿Qué plan tienen para combatir eso? Controles, Guada. Controles. Tan siempre como controlar. La corrupción, cuando vos transparentás todo, nosotros hablamos de que queremos hacer una verdadera revolución en Santa Fe. Y la revolución que necesita Santa Fe tiene que ser una revolución absolutamente transparente. Transparente con controles entre diferentes, no solamente la policía controlada por la policía, pero también controlada por afuera. Y también queremos mucha gente de afuera de la política trabajando en el gobierno próximo de la provincia de Santa Fe. O sea, me parece que lo que vos decís es fundamental. O sea, la corrupción es la madre de todo, ¿no? Si no hubiera corrupción, obviamente no podría existir lo que está pasando en la provincia de Santa Fe. Evidentemente a muchos les conviene y muchos dejan pasar. Y los que dejan pasar, no solo dentro del servicio penitenciario, como hablábamos recién, no solo en la policía, también están metidos adentro de la política. Entonces me parece que los controles tienen que ser importantes y la transparencia tiene que ser muy importante. Nosotros, yo te decía, estamos generando todo un plan integral que no solamente aborda la seguridad desde el lado de la seguridad en sí misma, como te contaba recién, parte de lo que hay que hacer con respecto a la tecnología y todo. Aborda la seguridad también desde la salud, también desde el lado de la educación. Me parece que la revolución también tiene que ser en educación. También tenemos que revolucionar entrando a los barrios. Eso se hizo en gobiernos anteriores, no en el de Perotti, por supuesto, pero en gobiernos anteriores se hizo. Entonces, aquellas experiencias buenas que existen y que se pueden traer, las volvemos a aplicar y las mejoramos y llegamos a lo que sucede hoy.